Tengo algo que decirte No hay nada antes de que sea el sol Tengo algo que decirte No hay nada antes de que sea el sol Tengo algo que decirte Tengo algo que decirte Porque se sabe mucho para nosotros Quiero ir a la iglesia No hay nada antes de que sea el sol Tengo algo que decirte Tengo algo que decirte No hay nada antes de que sea el sol ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!